El día domingo, 13 de julio, la policía ha capturado a dos sujetos, a Gerson Frank Gutarra Baltazar, de 22 años, y a Carlo Baltazar Alonso, de 20 años, los mismos que estarían implicados en el presunto delito contra el patrimonio hurto, agravado, al haberle robado y apropiado de una cantidad de 2.000 nuevos soles de una cámara fotográfica, de un celular, de una tablet, de una menor, de una menor que responde a la licenciales NMRA, de 16 años, y no lejos de robarla, la violan. Entonces, estos sujetos han sido detenidos por la policía, se ha pasado el reconocimiento médico legal a la menor, y ella efectivamente determina que ha sido violada. Asimismo, ya hemos comunicado al fiscal del turno, y bueno, las evidencias están claras, la agraviada los reconoce a estos dos sujetos, y bueno, van a ser denunciados por el delito contra el patrimonio hurto, agravado, y violación de la libertad sexual. ¿Ellos también portaban armas, armas blancas? No, en el momento de la intervención no portaban las armas. No, en el momento de la intervención no portaban las armas. Gracias. Gracias.